godi bueno bueno bravo tan rico para las menis gracias yusten bueno muchas gracias la siguiente canción sabemos que a lo mejor muchas nos conocen, con mucho cariño para todos ustedes, los que tienen enfermedades o que tienen problemas, chiquititas, recuerden que no se desanimen, siguen echándole muchas caras en todo lo que hacen, que Dios los bendiga, muchas gracias por el apoyo de siempre, aquí les va, chiquititas. ¿Un grito? ¡Eso que vive en México! 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 ¡Eso que vive en México!